Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo hacer pública una cuenta en Threads. Threads, como sabéis, es esta plataforma de aquí. Es la nueva aplicación de Meta y está conectada a vuestro Instagram. Si tenéis la cuenta de Threads privada y la queréis hacer pública, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Veréis que es muy sencillo. Lo que haremos es, una vez entremos en Threads, ya sea desde un iPhone, un iPad o cualquier smartphone, nos iremos a nuestro perfil, abajo a la derecha. Ahora pulsaremos encima de Editar perfil. Y como veis, la última opción es la opción de Cuenta privada. Pulsaríamos para cancelarla, le daríamos a Hecho, arriba a la derecha, y ya no la tendríamos privada, es decir, tendríamos la cuenta pública. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier pregunta sobre aplicaciones en nuestro perfil, os la vamos a responder. Seguro que tenemos un vídeo creado. Hasta luego, gracias.